Bueno, esta fue durante la época de inicios del siglo XIX la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. La historia, la fábula dice, el mito dice que en este lugar fue donde se cantó el himno. Posiblemente y seguramente fue en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, en la calle Defensa, en la hoy ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esta era la casa también de ella, este es el lugar donde se canta, se toca el himno nacional. Lo hizo la fanfarria más importante que hay para tocar el himno. Y bueno, en nombre de todos los vecinos, una alegría el hecho de que hoy sea el día de mayo, en que la asamblea del año 13 hizo que el himno nacional fuera normativamente adoptado. Así que el himno también es la patria.